Todos sabemos que la sal ha sido utilizada por generaciones para limpiar, purificar el ambiente, para eliminar lastres energéticos negativos, para liberarnos de preocupaciones y pensamientos limitantes. La sal, sin lugar a dudas, tiene un gran poder energético, pero ojo, que esto no termina aquí. La sal se ha utilizado para retirar hechizos, mal de ojo y brujerías. Si en estos instantes crees que estas energías negativas te están acechando, realiza este simple ritual. Nos vemos constantemente expuestos frente a personas, lugares y circunstancias negativas, que pueden bloquear y colapsar totalmente nuestra propia energía, y en consecuencia traer desdicha a nuestra vida. Así que si quieres protegerte frente a estas energías tóxicas, haz lo siguiente. Coloca un poco de sal en tu congelador, pero es que te voy a enseñar cómo hacerlo correctamente, paso a paso. No te pierdas este vídeo, porque a partir de que lo hagas, te liberarás de toda desdicha, toda circunstancia que te cause sufrimiento, todo pensamiento negativo, incluso envidias, malas intenciones y brujerías. Así que vamos allá. Sin más preámbulo, quiero que prepares los siguientes elementos. El primero de ellos, que es la joya de la corona de hoy, es sal. A ser posible que sea sal de mar, sal gruesa, sal poco procesada. Ahora bien, mira Aida, no tengo sal marina, sal gruesita, ¿qué hago? ¿No puedo realizar? Por supuesto que lo puedes realizar. Utiliza sal básica, sal común que tengas en tu cocina para tus platos, tus condimentos. También te va a servir, claro que igual el efecto no es tan inmediato, pero por supuesto, estamos hablando del mismo ingrediente. Un ingrediente ancestral que ha servido de gran ayuda durante siglos para ganar en protección y disolver esas energías que nos hacen sentir mal. Entonces, consigue un poco de sal y por otro lado, como herramienta de trabajo, tienes dos opciones. O bien, una bolsita de plástico que se pueda cerrar de manera hermética, como esta, o bien que le puedas atar bien un nudo. También puedes utilizar papel de aluminio, lo forraremos bien. O, como última opción, un tarrito de vidrio, pero que tenga tapa, de cualquier tamaño. También te servirá. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que esto lo vamos a añadir dentro de nuestro congelador. Ten mucho cuidado que el vidrio sea bien gruesito, no vaya a ser que estalle. A veces, con el efecto del frío, estos elementos estallan. Entonces, para evitarlo, yo te recomiendo sobre todo que utilices plástico en este caso. Mira que el plástico no se suele utilizar en rituales, pero estamos hablando de un ritual donde bloquearemos esas energías tan negativas, posiblemente brujerías, malas intenciones, que han provocado a otras personas hacia nosotros. Entonces, en este caso sí podemos utilizar el plástico, porque el plástico corta literalmente las energías. Muy bien. Ah, por otro lado, casi me olvido, un papel blanco, que ahora cogeré yo uno de por ahí, mira, fíjate, voy a aprovechar este. Un trocito de papel, así será suficiente, donde retiraremos previamente todos sus bordes. Es importante, ahí, es importante realizar este ejercicio, porque esto representa la retirada de todo lo que nos limita, todo lo que no nos ayuda a progresar, avanzar, prosperar, con nuestros objetivos, con nuestras metas, podrían ser metas financieras. Y es que cuando nos vemos envueltos en energías negativas, tóxicas y demás, lo primero que se ve arruinado en nuestra vida es el dinero. Fíjate, es el área más vulnerable, así que si en estos instantes sientes dificultades económicas, probablemente es que tengas a alguien a tu acecho que no te desee precisamente el bien. Y es que tienes que recordar algo que es muy importante, no quiero que olvides, y es que la gente te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, cúbrete las espaldas y realiza este ritual, aunque no tengas sospechas de que haya alguien que te quiera perjudicar. Muchas veces se disfrazan, se saben disfrazar muy bien de corderito, cuando en realidad son lobos. Así que prepara primero el papel, rómpelo, ves que no queda perfecto, no queda simétrico, no importa, retira todos sus bordes de manera manual. Un bolígrafo de cualquier color, aunque yo siempre te recomendaré que para rituales de protección utilices el color rojo, también podrías usar un rotulador, lo importante es que la tinta sea de este color. Y ahora sí, vamos a preparar todos estos elementos, los vamos a colocar aquí a nuestro alrededor. Te animo a que si todavía no lo has hecho, te suscribas ya, para que no te pierdas nada. Cada vez somos más en esta comunidad mágica y poderosa y yo me siento súper bendecida, súper alegre y súper feliz de que cada vez seamos más. Así que muchas gracias por unirte y vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos y poner el foco en lo importante. No quiero que maldigas a estas personas, sé que tienes sospechas de quién puede estar saboteando tu felicidad, pero elimina a esa persona de tu mente, olvídate, céntrate en tu propósito, emite una energía positiva, con lo cual, ¿cuál es tu propósito aquí? Liberarte de esa negatividad, de esos problemas económicos, sentir paz, paz interior, sentirte vital, positivo, sentir que todo funciona a tu alrededor, ¿verdad? Quieres verte que todo evoluciona, entonces céntrate en ello. Olvídate de quien te esté dañando, simplemente concentra tus pensamientos porque recuerda que donde van nuestros pensamientos va nuestra energía y donde va nuestra energía lo hacemos crecer. No hagas crecer a esta persona que te está mandando mal, haz crecer tu prosperidad, tu libertad, tu protección, céntrate en ello. Así que vamos a escribir aquí un listado de todo aquello que queremos retirar, queremos bloquear, que lo haremos a través del frío de nuestro congelador. A través de ese frío bloquearemos esas energías negativas y las retornaremos a su lugar. Así que la primera palabra que voy a anotar yo son deudas. ¿Sí por qué? Porque sé que estas malas intenciones me han provocado deudas. Estoy poniendo un caso hipotético. Así que mi primera palabra van a ser deudas, voy a retirar las deudas de mi vida, las voy a saldar. La siguiente palabra van a ser malas intenciones. Siento que tengo a alguien, podría ser un vecino, un compañero de trabajo, podría ser un jefe incordio que no me esté pagando, malas intenciones, tengo malas intenciones alrededor, voy a retirarlas a través de este ritual. La siguiente palabra van a ser pensamientos negativos. Sí, porque también en cierto modo siento que estoy creando pensamientos negativos. No, estoy entrando en bucle de negatividad. Y esto es lo más perjudicial. Nuestra propia energía puede verse deteriorada a través de nuestros propios pensamientos negativos. Pensamientos negativos es mi tercera intención que quiero bloquear. Quiero mantener pensamientos positivos. Y por último, yo ya en mi caso voy a anotar brujerías. Voy a retirar brujerías. A ver si alguien por ahí me realiza algún trabajo oscuro, pues yo lo voy a devolver a su lugar de origen, anotándolo aquí. Deudas, malas intenciones, pensamientos negativos y brujerías. Estas son mis cuatro intenciones. Tú puedes hacer, por supuesto, un listado más amplio o más reducido. Lo que tú sientas. Ahora lo vamos a doblar hacia afuera, retirando estos lastres energéticos que no nos están permitiendo fluir ni con el dinero, ni con la abundancia, ni con la prosperidad. Yo lo retiro de mi vida. Yo lo retiro de mi vida. Puedes anotar en comentarios. Yo retiro toda negatividad de mi vida. Yo retiro toda negatividad de mi vida. Anótalo en comentarios. Lo estarás decretando. Le estarás metiendo este mensaje a tu mente subconsciente, construyendo una nueva realidad en tu vida. La de la protección y la de la liberación. Bien. Lo presionamos bien. Y lo colocamos, en mi caso, dentro de la bolsita de plástico. Tú puedes hacerlo, como te decía, sobre un papel de aluminio o en un tarro de vidrio. Como tú lo sientas o lo puedas adquirir. Ya lo tenemos aquí en el fondo de todo. Ahora lo vamos a cargar de sal. Este elemento poderoso, ancestral, que nos ayudará a devolver la energía a su lugar. Lo presionamos con nuestra mano dominante y visualizamos cómo empezamos a gozar de una vida libre, protegida, donde nada ni nadie nos está dañando ni perjudicando. Tenemos a partir de ahora un escudo protector, un escudo dorado, que nos protege de toda energía negativa que nos aceche. Somos luz, somos protección, somos divinidad. Te quiero así. Y ahora cubrimos nuestras intenciones con el poder de la sal. En este caso voy a hacer un nudo. Haz lo mismo. Es importante que quede bien prensado, fíjate. Que quede bien prensado. Y ya vas a hacer un nudo bien fuerte. Átalo fuerte. Es importante que no salgan estos elementos de la bolsa. No se desperdicien. Es muy importante mantenerlos aquí con presión. Estamos presionando nuestras intenciones, cargándolas con energía positiva. Ahora ha llegado el momento. Quiero que te concentres. Quiero que intenciones y sientas desde ya esa liberación que sentirás cuando alejes todo esto de tu vida. Acabas de eliminar brujerías, malas intenciones, chismes, habladurías. Personas que te perjudican. Personas que son vampiros energéticos que te absorben, te manipulan. Todo aquello que te está dañando te acabas de liberar. Vete a tu frigorífico, a tu congelador. Ábrelo y coloca esto con intención en el fondo de todo. Colócalo en un lugar escondido, en una esquinita al fondo de todo. Y cuando lo hagas con intención vas a decir Congelo y detengo cualquier mal, brujería o mal de ojo que haya sido enviado hacia mí. Que quede atrapado en el hielo y regrese a quien lo envió. Lo voy a repetir. Si quieres puedes anotarlo en comentarios. Yo te animo a que lo hagas. Congelo y detengo cualquier mal, brujería o mal de ojo que haya sido enviado hacia mí. Que quede atrapado en el hielo y regrese a quien lo envió. Hecho está. Solo lo vas a tener que decir de una vez. Si no has sentido nada te animo a que lo repitas. Hasta que sientas ese escalofrío recorrer en tu interior. Al final nuestro cuerpo reacciona ante nuestras manifestaciones. Tienes que sentir esa liberación. Por cierto, en tus intenciones por supuesto puedes anotar nombres de personas molestas. Personas que te estén perjudicando. Esto no les hará daño. Simplemente devolverá esa energía negativa que han volcado sobre ti. No hay más. Orden energético, amigos. Nada más. Cierras el congelador y dejas este elemento que vaya trabajando a tu favor, ganando en protección y en liberación. Siete días completos al octavo. Vas a coger esto con ayuda de algún guante o alguna bolsa de plástico. Intenta no manipularlo. Y lo lanzas en un lugar lejos de tu casa. Puedes lanzarlo en una basura pública. Lejos. Agradece al universo por todo su apoyo y toda su ayuda. A partir de que apliques esto en tu congelador, sentirás cambios muy positivos en tu vida. Sentirás que estas personas boicoteadoras se retirarán por fin. Empezarás a sentir paz y sosiego. Ganarás en salud, no solo física, mental y espiritual. Y empezarás a progresar en todas tus metas y objetivos. Es increíble. Te va a ir muy bien, te lo aseguro. Espero de todo corazón que te haya gustado mucho. No olvides compartir este vídeo. Seguro que conocerás a alguien que lo necesite en estos momentos. Y por último, no te vayas sin antes dejarme tu comentario y suscribirte. Mañana te espero aquí con un vídeo muy poderoso para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!